Bien, hola a todos y bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una propuesta y es una meditación que podéis hacer cada uno en vuestra casa buscando un lugar y en una hora pues tranquila que nadie os moleste. Lo podéis hacer también si queréis en grupo porque va a coger más fuerza. Y es una meditación por todo este proceso a veces duro, durísimo que estamos pasando de aislamiento por este virus. Y es una meditación para sanarnos conectar con nuestra sanación con nuestra fuerza interior también para sanar el planeta que poco a poco, pues bueno nos lo estamos cargando, ¿no? Por decirlo así. Entonces propongo esta meditación. No voy a poner una música porque prefiero que cada uno en vuestra casa os pongáis la música de relajación que más os llene o que más os lleve a ese estado de paz y de sanación. Así que bueno, vamos a empezar y para ello pues adoptamos una posición relajada con la espalda con la espalda lo más recta posible lo podéis hacer en posición sentada o tumbados. Si os tumbáis procurar que desde esa posición pues no os durmáis procurar permanecer alertas para terminar la meditación. Entonces vamos a empezar ya. Cerramos los ojos y empezamos a respirar mejor si lo hacemos con la parte del abdomen para que sea una respiración más lenta y más profunda. Así que tomamos aire notamos como se hincha el abdomen y al soltar el aire lo hacemos poco a poco sintiendo como el abdomen se va contrayendo. Y vamos a seguir respirando sin forzar cada vez más lenta y profundamente. Vamos rectificando la posición que estemos cómodos que no haya tensiones que el cuerpo esté lo más alineado posible. nos centramos en esa respiración en esa entrada y salida del aire en esa subida y bajada del abdomen y cada vez la respiración se va volviendo más lenta y más profunda. Más lenta y más profunda. y ahora me voy a centrar en cada una de las partes de mi cuerpo y voy a empezar por los pies así que voy a mover un poquito los pies suavemente los puedo tensar y relajar los tenso y los relajo y toda mi atención ahora está en los pies siento como se tensan un poquito y se relajan al mismo tiempo que sigo respirando lenta y profundamente y cada vez voy relajando más los pies soltando toda esa tensión aflojando la musculatura llego mi atención a las pantorrillas tenso los gemelos y los relajo tenso y relajo y voy relajando cada vez más toda esa parte de mi cuerpo toda esa musculatura siento como se relaja siento como va desapareciendo la tensión en esta parte de mi cuerpo y voy subiendo relajo las rodillas las piernas puedo tensarlas y la relajo tenso esa musculatura y la relajo y cada vez más y sigo respirando lenta y profundamente y noto como mis piernas por completo están totalmente relajadas sin tensión apoyadas perfectamente o bien en la cama o en el suelo o en la silla que te hayas buscado están totalmente apoyadas descansan perfectamente sin ninguna tensión y subimos la tensión a la zona de la cadera y empezamos a relajar la cadera podemos tensarla un poquito moverla y la relajamos vamos liberando todas aquellas tensiones que tengamos en esa zona eliminando la tensión cada vez más soltando cada vez más esa zona de la cadera los glúteos tensamos y relajamos tensamos y relajamos más y más la zona del pubis el abdomen ahora siento más la respiración es mucho más profunda respiro más profundamente sin esfuerzo de forma natural y voy subiendo a la parte del tórax puedo tensar esos músculos pectorales y los relajo los tenso y los relajo liberando la tensión me centro en la espalda la zona lumbar tenso un poquito relajo tenso y relajo apoyando bien esa zona o bien en la cama o en el lugar en donde esté esa zona tengo que tenerla bien apoyada sin tensión al igual que toda la espalda tenso la musculatura y la relajo la tenso y la relajo relajo mi cuello apoyando bien la cabeza o si estoy sentado en el suelo con la cabeza bien erguida que no caiga hacia adelante ni hacia atrás relajo la mandíbula aflojando esa tensión abre un poquito la boca sin apretar los dientes relajo toda la expresión de mi cara los ojos la nariz la frente las cejas relajo también los hombros los tenso y los relajo los tenso y los relajo los brazos sintiendo como apoyan en la cama en el suelo siento como caen por su propio peso noto su peso relajo las manos y en este mismo instante siento siento todo mi cuerpo de los pies a la cabeza totalmente relajado sin tensión voy a hacer tres respiraciones más y cada vez que suelte el aire voy a relajar aún más el cuerpo y suelto el aire y relajo más y más suelto el aire y relajo todavía más el cuerpo y otra vez sintiendo la máxima relajación sin tensiones sin pensamientos mi mente permanece en calma total en el caso de que aparezca un pensamiento lo dejo pasar como si de una nube se tratase no fijo mi atención en él no me aferro a él aparece un pensamiento y lo dejo pasar aparece un pensamiento y lo dejo pasar y desde aquí voy a imaginar como un rayo de luz de color verde el verde es el color de la sanación ese rayo de luz verde brillante va a entrar por la parte superior de mi cabeza es un rayo de luz verde de sanación que puede provenir de mi ser de Dios del cosmos de donde tú quieras y lo ves acercándote a ti con fuerza y entra por la parte superior de tu cabeza y sientes como va entrando en ti nótalo puedes sentirlo puedes sentir como va entrando en ti como si fuese un frescor quizás un cosquilleo una energía y va inundando toda tu cabeza todo tu cuerpo llenándolo de luz verde llenándolo de sanación y este color se va extendiendo por tu cuerpo brazos piernas llenándote por completo siéntelo puedes hacerlo puedes sentir su energía dentro de ti siéntelo con fuerza siente ese rayo de luz verde brillante de sanación visualiza todo tu cuerpo lleno de salud y como va entrando también a todos tus órganos internos a los pulmones siente como respiran esa luz de color verde el estómago también se llena de luz verde el bazo el hígado los intestinos los riñones la vejiga el páncreas llénate por completo cada órgano de tu cuerpo incluso cada célula imagínate que estás hecho por millones de células y cada una se va llenando también de luz verde cada célula de tu cuerpo empieza a vibrar con esa frecuencia con la frecuencia de la sanación y conviértete en esa luz eres luz verde eres sanación en todo tu cuerpo y expande esa luz a todo tu aura puede medir un metro metro y medio dos metros dos metros expande esa luz rodeate de esa luz verde expande esa sanación eres sanación a nivel físico eres sanación a nivel mental eres sanación a nivel energético eres sanación a nivel emocional eres sanación a todos los niveles conecta con esa energía siente la sanación en todos tus cuerpos a todos los niveles conecta con esa fuerza y sigue expandiendo sigue expandiendo esa luz verde que esa luz verde que esa energía de la sanación llene toda tu estancia la estancia en la que tú estás conecta con esa fuerza siente que esa luz va sanando todo absolutamente todo lo que toca y sigue expandiéndola por toda tu casa y mientras la luz verde la luz de la sanación va creciendo y se va expandiendo va sanando todo absolutamente todo lo que toca por muy pequeño que sea y hazla crecer haz que se extienda por todo tu edificio inúndalo todo absolutamente todo por esa luz verde y haz que vaya sanando todo lo que toca y sigue expandiéndola a través de todo tu barrio a través de tu ciudad a través de tu país y siente como va sanando todo absolutamente todo lo que toca sigue creciendo por todo el continente por todo el mundo esa luz de color verde brillante esa sanación esa frecuencia va inundando todo el planeta tierra sanando todo lo que toca y visualiza ahora todo el planeta lleno de salud verde de sanación y el aura del planeta también siéntelo siente al planeta tierra siente todo lo que hay en él y como se va sanando poco a poco hay mucho 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 por sanar pero si lo vas iluminando con esta luz verde de sanación verás como poco a poco esa luz verde se va quedando ahí como cada vez va a costar menos y va a llegar a más partes del mundo esa luz cada vez va a tener más intensidad únete al planeta siente que formas parte de él siéntete forma que formas parte de todos todos somos uno todo en este momento están en una frecuencia está unido en la frecuencia de la sanación siéntelo y cuando lo sientas intensifica esa sensación y manténla dentro de ti bien empieza ahora a tomar conciencia de tu cuerpo del lugar en el que estás empieza a tomar conciencia de tu respiración vas volviendo poco a poco puedes ir moviendo muy poco a poco tu cuerpo y cuando estés preparado abres los ojos muy lentamente bien pues aquí tenéis esta meditación que la podéis hacer cuando queráis la podéis hacer si la hacéis todos los días sería genial para ayudar en estos días para sanar a todo el mundo para sanar al planeta para conectar con esa energía de la sanación y bueno aquí terminamos gracias un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau